Andy Manuel Santos es el padre del menor lanzado al pavimento en la Escuela María Altagracia Paula en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Asegura la condición de su hijo es estable y se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta localidad. Sin embargo, al visitar el centro educativo este martes, exige a las autoridades una investigación de lo sucedido. Miren, enfócame ahí, mírame cómo está eso. Entonces, eso hace tiempo que había que ponerle malla a eso, porque es bastante chiquito, son los niños. Entonces, yo le pido a ellos, ve, hay cámaras ahí para yo saber si fue en hora de recreo que pasó eso. Oye, hay cámaras y nada más salían cuatro cámaras, son diez cámaras que hay y salían seis apagadas, seis cámaras. O sea, que nada más me enfocaron para allá, vi que se dañan, que con salida que se dañan las cámaras ahora. Entonces, yo quería saber si fue en área de recreo. ¿En área de recreo? ¿En qué fue en área de recreo? Yo lo dudo que sea en área de recreo. Pues yo quiero investigar bien el caso, con alguien yo voy a preguntarle. Para que me diga si fue en hora de recreo. Yo sigo una investigación. Una investigación, porque está raro. ¿Cómo va a ser que ese muchacho estaba en hora de recreo a venir y lo va a lanzar para allá, de esa altura tan alta? Es precisamente en este centro educativo María Altagracia Paula donde ocurrió el incidente la tarde de ayer. El padre del menor asegura que las autoridades deben tomar las medidas pertinentes e incrementar la seguridad en dicho centro. Para NTN, Joan y Paulino.